Ferreira, abogados y consultores asociados, somos una firma a nivel nacional y con una proyección a nivel internacional en temas vinculados al derecho penal, procesal penal, constitucional, corporativo y diversas áreas del derecho. Nuestro objetivo es prestarles el mejor servicio a todos nuestros clientes. Nos ubican en www.ferreiraabogados.com. A sus servicios.